Maldita mujer, estás loca y es así No me extraña que hasta tu novio tenga miedo de ti ¡Tonterías! Yo que soy muy feliz conmigo ¿A que sí, mi amor? ¡Claro, cielo! Pero no mates a nadie, por favor ¡Dílelo así que no soy tan mala! Bueno, al menos tú no has hecho estallar a mi familia, mi puta cara ¡Muy bien dicho, por... Likey